hola pasiones que tal como estáis mi banderita que no falta nunca bueno espero que hoy es día lunes espero que hoy estéis muy bien que habéis pasado muy bien el día yo lo paso muy bien hacía mucho calor un buen día para disfrutar en la playa pero no no tiene playa en lo que hay pues nada pasiones espero que estéis muy bien todos y nada vengo con este vídeo para ver vuestras reacciones de nuevo en par con nuestra novela preferida con nuestros actores preferidos quería saber cómo lo habéis pasado cómo os habéis sentido el primer día de nuevo de ver la novela quiera que hay dentro de una pantalla grande como es la televisión aunque ya estamos acostumbrados a ver las 50.000 veces en la televisión en el ordenador o en el móvil donde sea por ejemplo yo mi marido me dice algún día vas a fundir esta televisión de tanto que ves esta novela algún día lo que me encanta es que me encanta si no veo un capítulo no duermo este día es algo como que me da energía o sea es algo no sé y hoy he intentado verlo ese horario a mí me viene muy mal por el trabajo porque salgo hasta las cinco de la tarde y ya pues no no queda nada de la novela y nada pues he intentado verla hoy mediante trabajo y mediante descansos míos y juntándome lo que sea para ver algo porque ya sabes el trabajo es el trabajo aunque te dejen con el móvil y tal pero tienes que hacer tu trabajo es normal que para eso te pagan que no vienes aquí a ver las novelas aunque sea tu mejor amiga la jefa hola jefa y nada pero no no se puede ver la novela así que bueno no pasa nada yo ya la he visto 50.000 veces me encantaría volver a verla en la televisión pero no es un horario que me favorece a mí he intentado como he dicho verla algunos algunos momentos que me ha encantado no os habéis sentido como que estáis dentro de la novela que ya sabéis lo que va a pasar pero aún así tenéis la sensación pero por la voz la sensación de que de que es algo nuevo o sea sabéis lo que va a pasar pero es algo nuevo es como os engancha de nuevo dice que se va a acercar como que no sé es algo una sensación que me he sentido yo hoy como que nunca he visto la novela es algo nuevo para mí es como no sé es una sensación muy rara pero es contarme vosotras como os habéis sentido viéndola de nuevo la sensación que sabe que habéis sentido os ha gustado nos ha gustado ya sé que muchas publicidades que emiten mucha publicidad no lo entiendo o porque ponen así de una vela y mucha publicidad pero bueno lo entiendo pero bueno no pasa nada a mí me encanta ver esta novela me encanta ver los actores espero espero de verdad espero de corazón que algún director turco del paso y los vuelvan a unir en alguna novela yo yo creo que no depende de los directores sino de los actores yo pienso personalmente es que han acabado muy mal entre ellos dos porque ni se hablan ni se acercan ni nada o sea es un poco raro es que no lo entiendo otros actores terminan bien pero es que estos dos han terminado vamos fatal entonces no lo entiendo lo que ha pasado entre ellos no no lo sé sinceramente no lo sé y es que no lo sé no tengo ni idea ojalá supiera decir pues mira ha pasado esto y esto y esto pero es que no 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 se hablan no son amigos o ya no son nada o respetan ahora mismo sus parejas o ya no quieren participar juntos no sé lo que ha pasado entre ellos pero por favor por favor hacerlo por vuestros fans y queremos ver los juntos por favor os lo suplicamos queremos volver a veros de nuevo en alguna novela de verdad estoy de verdad desesperada de volver a verlos de tanto que le he visto que era que hay yo ya no sé cuántas veces le he visto yo ya he perdido las cuentas de tanto que le he visto así que por favor hacen una nueva novela juntos por favor venga chicas venga pasiones vamos a subir algún vídeo en especial para estos dos actores para que se vuelvan a unir juntos para volver a verles de nuevo en alguna pantalla en alguna película en alguna novela en lo que sea pero por favor ya venga es que ya han pasado seis años o no sé cuántos años ya seis años o seis y seis años siete años que que habéis estado juntos en alguna novela haya pasado muchos años venga a participar hombres están muy cansados y nada pasiones contarme cómo os ha parecido de nuevo ver la nueva la novela de kirakiaj espero que os haya gustado como a mí como la primera vez es como no sé verla de nuevo es como verla de nuevo así que nada pues contarme pasiones nos vemos en el siguiente vídeo espero que me sigáis muchísimas gracias para la gente que se ha suscrito suscrito en mi canal muchísimas gracias os lo agradezco de corazón y espero que os guste mi contenido y rostro os entretenga y nada pasiones buenas noches que descanséis y hasta mañana y seguimos mañana con la novela